Corte 44 Buenos días, este es un corte informativo para usted, son las 10 de la mañana y le comento que lamentablemente mientras continúan las lluvias en el estado de Jalisco, se busca a una tercer posible víctima. En este caso se trata de un hombre que fue arrastrado por la corriente del arroyo El Cangrejo, esto en el municipio de Autlán de Navarro. En este caso, elementos de protección civil iniciaron con la búsqueda del cuerpo en los márgenes de la afluente entre los límites del Grullo y Autlán. La tarde del martes, hay que recordar, una niña fue arrastrada por la corriente del río El Chilarejo, esto en el municipio de Alandas. El cuerpo de esta menor tampoco ha sido localizado y el lunes se rescató el cuerpo de una mujer que pereció ahogada en el poblado del Chico en Coautitlán, Jalisco. Así es que lamentable, cuídese por favor, porque seguirá lloviendo en las próximas hogas y también se está previendo el crecimiento de más arroyos y ríos del estado de Jalisco. Así es que cuidado al cruzarlos. Y en otra información, un día más se vive con dificultades en materia de vialidad en Guadalajara. A consecuencia de la lluvia, está colapsada prácticamente la avenida Parres Arias y Periférico en Zapopan. Esto de acuerdo a los reportes de movilidad es debido a encharcamientos y la desincronización de los semáforos. Sobre Mariano Otero, a la altura de la Chocolatega, la lateral continúa cerrada debido a un choque y a la repagación de las bocas de tormenta. Por otra parte, la autopista Zapotlanejo presenta intensa carga vehicular desde Tonalá hasta el Nodo Revolución y eso también impacta la carretera Libra-Zapotlanejo. Finalmente, en Periférico Sur nuevamente se colapsa la fila de vehículos, llega hasta la carretera Chapala, más allá de la avenida Colón. Y mientras tanto, en Guadalajara, la lluvia continúa. Y ese es el pronóstico que se tiene para el resto del día, si es que tome sus precauciones, sobre todo su tiempo y, por supuesto, también la distancia con otros vehículos, ya que el piso está mojado y al frenar esto dificulta cualquier tipo de maniobra. Hasta aquí este corte informativo. Los pegamos en una hora con más información. ¡Gracias!